Hola mamis y papis, mi nombre es Eimi y formo parte del equipo de Alivebe Ferrol. Hoy vamos a presentarles una nueva silla, es el modelo MASS 2X. Una silla que cuenta con un manillar perforado, con una capota XXL. Y con un asiento, respaldo y reposo a pie, mucho más amplio. También cuenta con unas ruedas mucho más amplias y una amortiguación mejorada. El reposo a pie, que lo podemos modificar solo con mover una pestañita. Igual el respaldo, que se reclina prácticamente del todo. Y luego con un plegado muy sencillito, que lo podemos hacer incluso con una mano. A la hora de desplegarla, con un simple gesto, la tenemos desplegada.